¿Qué es la persona responsable de David Vallenilla? 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 Se determinó que ellos utilizaron los cartuchos de goma, lo que son los perdigones de goma, sino que se utilizó plomo, se le metió plomo y aparentemente fue manipulado para meterle algo de rolinera. Ustedes pueden ver, eso es lo que está en el expediente, unos plomitos que le causaron la muerte, parte de los plomos que le causaron la muerte a David Vallenilla. Le pregunto lo siguiente, ¿en una manifestación pública ellos están autorizados para llevar este tipo de armamiento con plomo para disuadir a la manifestación? Eso ya está prohibido legalmente. Le decía que es el premio que se le da a los militares por asesinar a los civiles, cuando le preguntábamos sobre el tema de los militares. ¿Qué opina usted? Que lo ascendieron al general Arturo José Tariva Guillén. Textualmente decía el señor Vallenilla que luego de esta situación lo ascendieron, lo condecoraron y es el premio de los militares por asesinar a los civiles. Bueno, tú ves que han habido una cantidad de condecoraciones, de ascenso a todos aquellos que participaban de alguna manera en este tipo de represiones. Y por supuesto, esto es una garantía para el régimen de contar con esa lealtad, esa fidelidad, esa subordinación genuflexa que totalmente está al margen de lo que dice la Constitución, de que no puede estar servicio de ninguna persona, de ningún ser de ningún partido político, etcétera, etcétera. Y rompe totalmente con el esquema pues propiamente normativo de la subordinación dentro de la Fuerza Armada. Fíjese, ahí ven la gráfica donde el disparo casi que ya quema ropa de este joven. Ahí es muy importante la secuencia. Hay tres disparos. Incluso, estando ya en el suelo, el joven David le dispara. Ahí se ve el humo que suelta el disparo, se ve la proyección, le dispara. Es decir, le dispara tres veces a una distancia no mayor de cuatro o tres metros, lo cual es totalmente letal. Es un asesinato a mansalva y es bajo órdenes. Es una ejecución extrajudicial de Arli Terán, sargento primero de la Fuerza Aérea. Rapidito, general, en su participación están, este funcionario de la Fuerza Aérea Venezolana, está capacitado para disuadir las manifestaciones públicas. Usted como general, ¿qué me dice? Puede haber recibido instrucción porque todas las policías militares, sea naval, sea aérea, sea militar, así como la Guardia Nacional, reciben un tipo de instrucción para disuadir manifestaciones públicas. Pero eso, teniendo esa capacidad que pueden alegarla de que está dada para ellos, es más determinante la culpabilidad, la responsabilidad en ese hecho trágico, como fue el asesinato de David Vallenina. Vuelvo con la doctora María Alejandra Polio, hoy quedó pendiente Zair Mundaray, que nos habla acerca de su opinión sobre esta actuación que hará Tarek William Saab sobre este caso. Fíjate, Ender, en mi caso, ¿me hablas a mí, no? ¿Sí? ¿Le escucho? ¿Le escucho? Sí, le escucho perfectamente. Ender, precisamente yo creo que esto supone en el contexto del ámbito internacional, y como bien dijo la doctora María Polio, yo creo que le temen mucho al tema de complementariedad. El tema de complementariedad es lo que está haciendo Tarek William Saab es seguir un guión y tratar de mostrar cierta independencia institucional a los fines de que la Corte Penal Internacional pueda indicar que hay una separación de poderes y que no actúan como un solo bloque, que es precisamente lo que ocurre. Complementando un poco lo que decía el general Rivero, que no debe olvidar el país, que aquí hubo un patrón, y este patrón se encuentra en la Corte Penal Internacional, porque ya el joven Castillo ya había resultado muerto para esta fecha con emperas metálicas, el joven César, un joven en Puerto Ramos, en Anzuate, sí, en Anzuate. En Anzuate, en Anzuate, en Anzuate, en Anzuate, con emperas metálicas. Nosotros ya habíamos determinado el patrón y lo habíamos advertido el Ministerio de la Defensa, precisamente en ese momento indicando que había una modificación de los cartuchos, que eran unos cartuchos plásticos comprados en China, que además tenían una carga de pólvora mucho mayor a la que decían las instrucciones y que podían resultar letal a corta distancia. Pero agregando, postas metálicas son absolutamente letales porque se hicieron pruebas en laboratorio y todas esas pruebas. De modo que no se trata de un hecho aislado, aquí hay un patrón, que además es un crimen de Estado, un crimen de Estado, porque tal como lo dijo el general Rivero, estamos ante el contexto de una cantidad de órdenes superiores que se produjeron para que esta consecuencia jurídica se diera. Y además, hay algo muy importante, que es que ese mismo día, ellos indicaron que la base aérea estaba bajo ataque. Y que, en tanto, se podía utilizar fuerza letal, lo cual es un despropósito. Totalmente despropósito. Ahí lo que había era una manifestación, que a lo subo podían unos jóvenes lanzar a un objeto, piedra, etc. Doctor. Absolutamente ningún daño a las personas, y estaba en peligro la operatividad de la base. Gracias. Vamos a hacer la pausa. Al general le agradecemos por su participación en este segmento. Al fin, venimos con la parte final y las conclusiones. Las actuaciones ante la Corte Penal Internacional. Gracias, general Antonio, por estar con nosotros en este segmento para aclararnos el tema militar. Y vamos a hacer seguimiento en el próximo bloque, el tema de la Corte Penal Internacional. Pero lo dejamos primero con unos mensajes de Carla Angola. Solo quiero recordarles que tienen una manera de ayudar a los suyos dentro de Venezuela, y esa es la aplicación Coco Mercado. Con Coco Mercado ustedes pueden enviar alimentos, pueden enviar medicinas, pueden enviar todo tipo de enseres, y además lo van a hacer hasta la puerta de la casa de sus personas más allegadas, las más allegadas a su corazón. Van a enviarles bienestar. Y es una aplicación, pero también es una página en internet, que es cocomercado.com. Son miles de venezolanos quienes ya han recibido este beneficio. Son venezolanos en 100 países en todo el mundo quienes seleccionan Coco Mercado para hacer este trámite tan especial. Y son 160 tiendas dentro del territorio venezolano que no solamente nos hablan de una ayuda individual a la familia, de cualquiera de los usuarios, sino también un impulso a la economía del país. Coco Mercado, recuerden que si utilizan el código EBTV8, cuando hagan una compra de 70 dólares, les van a dar 8 dólares de descuento. También les quiero hablar de Blue Island Investment Group, porque cuando estamos pensando en dónde colocar nuestro capital, siempre nos hablan del mercado inmobiliario como una súper opción. Y ellos tienen 10 años en el mercado. No solo eso, también tienen como el afán de que ese capital tenga el máximo rendimiento. Entonces, se han fijado que la Florida es un mercado muy costoso. Se fueron hasta Baltimore en Maryland y allí están ubicándole viviendas de bajo costo, pero de alto rendimiento. Es uno de los mercados más importantes ahora de rentas en los Estados Unidos. Le ubican la propiedad, se la administran, le buscan al inquilino, se la remodelan si hace falta y además le van a decir cuándo es el momento perfecto para vender, si eso es lo que usted quiere. Recuerde que les puede escribir a su correo electrónico es info arroba blueislandinvestmentgroup.com o se puede comunicar con ellos a través del 407-458-9667. También los puede seguir en Instagram como Blue Island Investment Group y descubra con ellos un nuevo mercado inmobiliario. Gracias por ver el video.